Tenían un matrimonio perfecto. Eres tan brillante. Pero algo despertó en su casa. Algo está pasando en nuestra casa. Te guste o no te guste. Carson Ford. Debo tener cuidado, ¿no? Michelle Pfeiffer. Revelaciones. En una emisión especial de Historias de Corazón. Este sábado a las 10 de la noche. Por TeninFer.